qué tal amigos de revista moto yo soy checo y esta es la prueba activa de la itálica blackbird 250 itálica relanzó su café racer neo retro con nueva decoración y detalles que marcan una gran diferencia con el modelo anterior tuvimos nuestro primer contacto con la itálica blackbird 250 en la edición 23 de expo moto en la ciudad de méxico y ahora la tenemos en nuestra prueba activa el cambio estético es radical y da la impresión de que se trata de una moto nueva en el catálogo sobre todo por sus colores y elementos deportivos como la placa numerada en el colín la itálica blackbird 250 está equipada con un motor de 250 cc refrigerado por aire y carburado que genera potencia máxima de 19.4 caballos torque de 20.4 newton metro y velocidad máxima de 135 kilómetros por hora está acoplado a una caja de cambios de 6 velocidades un punto muy interesante es su consumo de combustible de 27 kilómetros por litro en promedio por lo que su tanque de 14 litros puede llevarte a recorrer hasta 378 kilómetros en la parte ciclo tiene un chasis tubular tipo cuna de acero suspensiones de horquilla invertida dorada y basculante de doble brazo con mono amortiguador y freno de disco en ambas ruedas con pinza de doble pistón adelante y mono pistón atrás sin abs sus ruedas son de rayos y 17 pulgadas con masa amarilla la iluminación es totalmente leve incluido el faro principal con luces de día un detalle que la diferencia de la mayoría de los modelos de la marca la instrumentación está en una pantalla digital redonda y retroiluminada que muestra la información de velocidad revoluciones del motor estado de la batería nivel de combustible viajes y marcha en granada además este modelo cuenta con luces intermitentes y al apartado electrónico se complementa con una toma usb para cargar el teléfono o una cámara la tapa del colín puede quitarse para dejar al descubierto el asiento del pasajero y colocarse de nuevo para darle al conjunto un aspecto más deportivo hace mucho que itálica dejó de ser sinónimo de motos baratas y de trabajo y en ese sentido la itálica blackbird 250 es una moto que llamará la atención por donde pase por su decoración y estilo que nos transportan a otra época es una excelente opción para primera moto por su potencia contenida dimensiones y facilidad de manejo a pesar de que a la vista puede resultar imponente en realidad se trate de una moto pequeña ligera y muy manejado para mayor información de la itálica blackbird 250 lee la prueba activa en la edición impresa de revista moto